Estamos con el protagonista de Kerem, le quiero preguntar primero, sobre todo. Esta es una película turca y es la primera película turca, así, más comercial que se estrena a nivel histórico en nuestro país. ¿Qué se siente ser la cara de esta película? Y sobre todo con esto que te estoy diciendo, ¿no? Primera película que se estrena a nivel importante en nuestro país. El personaje con respecto al personaje, ¿Qué quiere decir? Nuestro cine nacional acá en Argentina, la verdad que está, le está yendo muy pero muy bien. ¿Tuviste posibilidad de ver algo o te dan ganas de ver películas de nuestro cine nacional de Argentina? ¿Qué quiere decir? ¿Tú me gustó? Por lo tanto, la verdad que te daré un Killers. ¿Tú me gustó? ¿Tú y a mí me gustó? ¿Tú? 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 Quédó la verdad. No sé lo que cuando te damos la pulsa. No sé. Esa es una palancia de mi te daré el video. No sé. Más información. ¿No es una palancia del this app? ¿Por qué? ¿Qué? Muchas gracias.